Entramos ante ti Por gracia, oh Señor, te venimos a buscar Y no lo que nos puede estar Deseamos darte honor, pues diste tu amor Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy Venimos a adorarte, Rey de Reyes, mi Señor Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor Purifícanos, Señor, y llénanos con más De tu amor y presencia en nuestro ser Hiciste un lugar por medio de tu amor Nuestros corazones hoy rebosan por lo Nadie como tú, tan justo y tan fiel Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy Venimos a adorarte, Rey de Reyes, mi Señor Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor Purifícanos, Señor, y llénanos con más De tu amor y presencia en nuestro ser Venimos a alabarte, Rey de Reyes, mi Señor Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor Purifícanos, Señor, y llénanos con más De tu amor y presencia en nuestro ser Gusto Mario Gracias, Rey de Reyes, mi Señor Gracias, Rey de Reyes, mi Señor Paul Jackson Jr. Venimos a alabar, venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purificanos Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Paul Jackson Jr. 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 Paul Jackson Jr.